Un poco como resaltábamos con el compañero Rogelio, muy contentos de continuar, ¿no es cierto? Decíamos en una planificación conjunta entre la MP y la UNLAR, encuentros que venimos generando para seguir discutiendo, debatiendo, bueno, la educación en general, en este caso en el contexto de Latinoamérica y recuperando, rescatando y reivindicando y reinscribiendo también tanto de los escritos y las ideas de Simón Rodríguez. Descolonizar es uno de los temas que va a estar presente hoy acá, muy acertadamente, porque si hay algo duro en materia educativa es que seguimos colonizados. Y si hay algo que supo romper la República Multinacional de Bolivia fue esa dependencia, esa dependencia cultural, ideológica, pedagógica. Entonces las pedagogías latinoamericanas que estamos tratando de rescatar, entre ellos lo de Simón Rodríguez, a 250 años de su natalicio, tiene que ver con esto. Nos estamos preparando para jornadas que tienen que tener una raigambre popular muy profunda para defendernos de las políticas del imperio. Quienes hemos transitado la historia reciente y no tan reciente de la provincia de La Rioja vemos la necesidad de un cambio sustantivo en el tema del conocimiento, del dictado del conocimiento, de la escuela, de la universidad. Por eso EPP pone todo el esfuerzo para trabajar con mucha materia gris que está concentrada en la universidad, con muchos compañeros que son profesores, decanos, y trabajo con Fabián Calderón que ya lleva, no sé, si dos o tres años. Se va a seguir trabajando un poco la cuestión de la escuela secundaria, lo curricular, también conceptos como la interculturalidad y la descolonización, entre otros temas que se conectan con aquel primer encuentro de junio y sin duda con otras instancias que venimos pensando en conjunto.